Terri, vuelve a presente, sobre el nevado paisaje francés, bajo el frío congelante de aquella mañana de diciembre, entendió entonces, con la más absoluta claridad, que amaba cada centímetro del alma de Kande. Tanto como su corazón rechazaba el tedioso y convencional modo de ser de Susana, ¿por qué había dejado ir a Kande, cuando sabía perfectamente bien que ella era la mujer de su vida? Él nunca se había perdonado por aquel error. Era un hermoso día de invierno. Había nevado sobre la colina de Pony, y el lago estaba cubierto de una gruesa capa de hielo que invitaba a patinar y a divertirse de esa forma que tanto le gustaba a los niños. Albert y Archie habían ido a probar la resistencia al hielo para comprobar si era lo suficientemente seguro para los niños, mientras Annie y Patty se quedaban en la casa. La hermana María y la señorita Pony estaban ocupadas con el desayuno de los pequeños, y las dos jóvenes se encontraban en la estancia arreglando el árbol de Navidad. Annie miraba con la admiración, mezclada con temor el gran árbol que Albert había comprado para los niños. Era realmente un árbol hermoso, pero la idea de decorar aquel enorme pino hasta la punta la asustaba mortalmente. Habían traído una escalerilla portátil para ayudarse en la tarea, y mil adornos se encontraban esparcidos por todo el piso, esperando su turno para ser colocados en el follaje verde. Patty miraba a Annie con sus ojos dubitativos. ¿Quién de las dos iba a trepar la escalera, y cómo iban a colocar las guirnaldas doradas alrededor del árbol? Esas eran las preguntas escritas en su cara, el cual había ganado un dulce aire de distinción con su llegada de su aniversario número diecinueve. No me mires así, Patty, chilló Annie con ojos asustados. Yo no voy a trepar en eso. Ni yo tampoco. Entonces, replicó Patty, riéndose de la simpleza de ambas, ¿no me dijiste que solías ayudar a la señorita? Pony y la hermana María, a decorar el árbol de Navidad cuando vivías aquí. Annie abrió los brazos con un gesto de disculpa. Bueno, primero que nada, el árbol nunca había sido tan grande, y la joven se detuvo, y una sombra cruzó por su cara. ¿Y? Insistió Patty, quien no había notado el repentino cambio en la expresión de Annie porque estaba embobada mirando al gran pino. Era siempre Candy quien se trepaba en lo que sea que estuviese cerca del árbol para colocar la estrella en la punta, dijo Annie con rostro lloroso y débil voz. Patty miró a su amiga sin poder evitar sus propias lágrimas. Abrazó Annie tiernamente. ¿Oh, Annie? ¿También la extraño tanto? Murmuró Patty. Mientras acariciaba el sedoso cabello de Annie. Pero debemos mantener el ánimo muy en alto, ¿no crees? Así es como a ella le gustaría que nos comportásemos. Sí, Patty, lo sé, replicó Annie con una aferrada el brazo de su amiga. Pero no ha pasado más de un mes desde su última carta, estoy terriblemente preocupada, dijo y continuó llorando con sollozos aún más fuertes. Patty sintió como un puñal envenenado la hubiese acuchillado en el corazón. Mientras las últimas palabras que Annie había dicho se le clavaron en sus oídos, cuando repentinamente las cartas de Steele dejaron de llegar a su ritmo habitual, había sido como el primer anuncio de la trágica muerte. Patty no podía evitar sentir un miedo agudo expandirse por su espina dorsal mientras su mente asociaba el pensamiento. Pesimistamente el caso de Steele con la presente situación de Candy había sido solamente un breve pensamiento que relampagueó para después de paz desaparecer en su cabeza. A pesar de ello, la dura lección que la vida le había enseñado la había vuelto a la postre. Lo suficientemente fuerte como para controlar sus miedos internos y sabiendo que su amiga necesitaba consuelo, Patty dejó de lado a su propia consternación. Oh Annie, dijo ella sin reducir la fuerza con la que sostenía los hombros de la morena. Candy debe estar muy ocupada como para escribir durante estos días, además sabes bien que el correo no siempre llega a su destino, sus cartas pudieron haberse perdido. ¿Tú crees? Preguntó Annie tratando de asistirle a la tímida llamada de esperanza a las palabras de Patty. Por supuesto, querida, contestó Patty dándole confianza. Ahora límpiate esas lágrimas y deja de estar tan deprimida. Candy estará muy triste si te ve así, agregó ofreciendo un pañuelo a su amiga. Annie tomó el blanco lienzo bordado y se sentó en la mesa de obra de la señorita. La señorita Pony mientras Patty se sentaba en sus pies en el suelo. Tomando la mano libre de Annie, mientras suyas, Annie miró distraídamente a los vidrios de la ventana con los llorosos ojos cafés. Por un momento, parecía que el contástico ruido, un constante ruido de los niños había desaparecido para ser reemplazado por un silencio solemne, muy inusual en aquella casa. Era como si la singularidad del momento hubiese reclamado el corazón de las dos amigas llenándolas con una inesperada inquietud. ¿Sabes, Patty? Susurró Annie con voz inexpresiva. ¿Sí? A veces... A veces me odio, dijo Annie abruptamente, para luego esconder el rostro entre sus manos y dejar que sus sollozos corrieran libres desde su garganta. Patty miró a su amiga sin creer lo que había escuchado. En los casi cinco años que tenía de conocer a Annie, Patty nunca había escuchado a la joven de cabellos oscuros decir palabras tan amargas. ¿Qué estás diciendo, Annie? Preguntó Patty con un... Estaba aún pasmada. Annie alzó los ojos para mirar lo de Patty. En sus profundidades, ola de arrepentimiento y dolor se podía leer. Me odio, Patty. Repitió tristemente. No soy quien todos creen. Pero, Annie, ¿qué quieres decir con eso? Se preguntó Patty alarmada. Y sosteniendo las manos de Annie con fuerza. Soy solo una mocosa malcriada. Patty, gritó Annie. Una mocosa que traicionó a la persona que más me ha amado. Annie, adió Patty, conmocionada por la inesperada confesión. ¿De dónde sacas esas ideas? Tú eres una de las mejores personas que jamás he conocido. ¿Piensas eso porque no me conoces realmente bien, Patty? Replicó Annie poniéndose de pie y moviéndose hacia la ventana. ¿Ves este hermoso vestido? Preguntó ella tomando la fina falda que... de tratan escocés que Archie le había dado como regalo de cumpleaños. Bueno, pues no debería estar usándola. La casa en que vivo, la educación que recibí, mis padres, mi novio y aún mi futuro. Todo eso que tengo no me pertenece. He robado cada cosa que tengo. Terminó con Bloss temblorosa. ¿Robado? Preguntó Patty. Annie, no entiendo por qué te estás atormentando y diciendo todas esas cosas. Yo robé esta vida, Patty. Se la robé a Candy. Annie exclamó entre sollozos. Patty aún sin pista alguna abrazó a Annie ofreciéndole su aceptación incondicional a pesar de la culpatibilidad incomprensible que Annie estaba revelándole. Está bien, Annie. Murmuró Patty. Oh, Patty. Todas las penas que Candy ha sufrido debieron haber sido mías. Yo fui adoptada porque ella se negó a aceptar la oferta de mi padre. Annie confesó. Mi padre quería adoptar a Candy, pero yo rogué a ella que se quedase conmigo, aquí en el hogar de Pony. Ella quería tener unos padres tanto como yo. Sin embargo, no dudó en renunciar a la oportunidad de su vida por mí. Al contrario, cuando ellos me pidieron que si yo quería ser su hija, yo... Yo no me negué. Oh, Patty. Usurpé el lugar de Candy en la vida. Patty que estaba mirando a Annie de frente en ese momento, al tiempo que la sostenía en los hombros, no dio crédito a sus oídos en un principio. Pero después del primer impacto causado por la culpable revelación de Annie, Patty logró actuar algunas palabras de consuelo. Sí, Patty. Así es. ¿Annie? Patty le dijo a Annie. Sí, Annie. Tienes razón. ¿Por qué dejaste a la chiquilla? ¿Por qué dejaste a Candy sola? ¿Por qué fuiste tan egoísta y... ¿Fuiste tú la que quisiste unos padres y dejaste botadas a tu hermana cuando ella se quedó por ti para que estuvieran juntas por siempre? ¿Se habían prometido que era por siempre? ¿Y tú? ¿Y tú le fallaste? ¿Rompiste una promesa que era de vida o muerte? Era de sangre. De honor. Se habían prometido que se habían prometido que iban a estar juntas por siempre y claro, le prometieron el cielo y la tierra y prefirió botar a su hermana. Esas cosas de verdad no se hacen. ¿Qué triste y qué lamentable? Pues no hables más, por favor, que me harás llorar. Tenía que decirlo. Debiste ser leal a tu hermana y quedarte con ella en esa promesa. Ah, que los lujos y demás y dejaste a la otra que se fuera con las asquerosas viboritas, ¿no? Los ligan. No es justo. No es justo, de verdad. Patty estaba mirando a Annie en frente en ese momento al tiempo que la sostenía a los hombros. No dio crédito a sus oídos en un principio, pero después del primer impacto, Annie, ¿Era solo una niña en ese entonces? ¿Qué edad tenías entonces? ¿Cinco o seis años? Eso no cuenta, Patty. Candy era de la misma edad y por eso. Por si eso fuera poco, desde mi adopción, obedecí a mi madre cuando me ordenó que dejara de escribir cartas para Candy y más tarde, cuando me la encontré en la mansión de Neil y a Lisa en Ledwood, pretendiendo conocerla y aún cuando Candy estaba en problemas en ese momento, yo no hice nada para ayudarla. Finalmente, ¿en el colegio? Tú sabes, esa historia no es así. Annie, todo lo que tú dices está en el pasado y yo estoy segura de que Candy no se acuerda de eso. Le recombino Patty. No debes estar culpándote por tus errores pasados. Eso se acabó. ¿Por qué no solamente enfrentas el presente y gozas de todas las cosas que los sacrificios de Candy han permitido tenerte? No importa que hayas sido cruel en el pasado. No importa que le hayas dado la espalda a tu hermana. No importa que hayas incumplido el juramento, que es algo sagrado. Pero ¿quién deja una hermana sola? Eso no se hace. Yo no lo hubiera hecho por mi parte, dijo Patty. Y bueno, eso es traición en parte. Pero, y fuera de eso, peor aún, ¿cómo no te iban a odiar si tú negaste a tu propia hermana? Así como Judas negó a Jesucristo. Tres veces. ¿Cómo no te vas a sentir culpable si te comportaste como una vil víbora? Buscando solo su conveniente para... Ay, sí, 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 sí. Solamente que me sirvan un gominolas especiales XL. No, eso no es así. ¿Para tener una vida cómoda? Eso no se hace, mija. Sí, pero no me reprendas más, Patty. No puedo, Patty. Dijo Annie, volviendo el rostro sin poder, socele la mirada oscura de Patty. Mientras que Andy no haya encontrado la felicidad, yo siempre me sentí de culpable. Se movió otra vez hacia la ventana. A sus manos estaban desempañados los vidrios, de modo que ambas pudiesen ver bien la colina del viejo árbol en la cumbre. ¿Quién te dice que Candy no es feliz con su vida, Annie? Se preguntó Patty. Ella no vive en una gran y hermosa casa porque así lo ha decidido. Ama su independencia más que al dinero y los lujos. Candy hace lo que se le antoja. Tiene la profesión que ella misma escogió y disfruta la vida más que tú y yo juntas. ¿Y una familia? Preguntó Annie como si solamente estuviese hablando consigo misma. ¿Dónde están el padre y la madre que ella siempre soñó? ¿Y qué del amor? ¿Qué de los jóvenes que ella ha amado? Uno está muerto y el otro... Si ella hubiese aceptado a Archie en lugar de empujarlo a mis brazos. Ya detente, Annie. Gritó Patty profundamente escandalizada por la dirección que había tomado el pensamiento de Annie. ¿No ves que las cosas no fueron tu culpa? Culpa a Dios o al destino. Si quieres encontrar responsables. Pero no conoces a tus hombros la culpa que no te corresponde. Candy nunca estuvo interesada en Archie. Y tú lo sabes bien. Además, Archie es feo. Es verdad. Ella jugó a la casamentera entre ustedes dos. Y que ignoró los filtreos entre Archie. Pero eso no fue sacrificio alguno de su parte. Porque ella se había enamorado de Terry para entonces. Terry que era más apuesto. Y tocaba un instrumento muy particular. Además, Terry era un bombón. En cambio, Archie está feo. Para entonces, lo que haya pasado entre Terry y Candy después no fue algo que tú... Hubiese supervisado. No estuvo bajo tu control. La separación de ellos dos fue decisión de ambos. Y no puedes culpar por cada evento desafortunado que le sucede a ella. A Candy. Pero ¿por qué a ella? Se cuestionó Annie alzando sus ojos como buscando la respuesta en el cielo azul. ¿Por qué todas las cosas más tristes le pasan a ella? Que ella solamente merece lo mejor por ser la gran mujer que es. En eso estás en lo correcto, dijo Patty, asintiendo ligeramente con lágrimas en los ojos. Pero una vez escuché que Dios solamente nos permite padecer aquellas pruebas que podemos soportar ni más ni menos. Es por eso que ella está en Europa ayudando a los heridos. Al mismo tiempo que tú y yo estamos aquí, en este pacífico lugar. Ni tú y yo ni yo seríamos de ayuda en Francia. No podemos tratar de ser útiles aquí mismo. Podemos ser útiles aquí. Candy, suspiró Annie. Ella siempre está haciendo las cosas más atrevidas mientras yo solamente me quedo aquí, comiendo gominolas, acostadas en la cama, como una pantera de esas de pereza. Y solo me quedo a un lado mirando pasivamente como ella ilumina todos los lugares donde va. Ha crecido fuerte, protectora, impávida y noble como nuestro padre árbol, añadió con los ojos aheridos en la colina cercana. No sabes cuánto rezo cada día porque Candy encuentra el verdadero amor y logre tener su propia familia junto con ella siempre soñó. No me sentiré tranquila hasta que eso pase. Annie, balboció Patty. Sin saber qué decir porque ella también anhelaba lo mejor para su amiga. Las dos muchachas permanecieron de pie mirando por la estrecha ventana hacia la colina blanca, sin decir palabra, el árbol de la Navidad. Había quedado olvidado detrás de las dos. Después de todo, Candy no estaba ahí para poner la estrella en la punta. Candy entró en la tienda en la indignada carrera. Como de rayo, se erigió su maleta y las cuales descansaba inconscientemente sobre su cama vacía. Con movimientos iracundos, abrió el equipaje sacando el uniforme blanco y su segundo o último par de botas. Con la misma violencia de gestos se quitó el uniforme verde que estaba usando sin ni siquiera importarle que sus pacientes masculinos estaban dormidos en la misma tienda y podrían despertarse en cualquier momento. Sin embargo, fue solo Yulaine quien despertó con los ruiditos embravecidos de Candy mientras se vestía y el enojado monólogo que musitaba. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí tú, muchacho tonto? Se preguntaba Candy en voz baja. Cuestión de honor. ¡Ja! ¡Qué estupidez! Yulaine miró con sus estupefactos ojos, color ámbar, como los dedos de Candy temblaba nerviosamente mientras trataba de abotonarse el uniforme y de atarse las agujetas de las botas. Con cada movimiento sus bajos, sus labios producían una queja, incomprensible y dirigía hacia un interlocutor imaginario. Pero cuando finalmente ella hubo terminado con su atuendo, sus ojos se congelaron sobre la ropa masculina que yacía sobre la cama. Se sentó abruptamente en el catre y tomando la camisa entre sus manos, enterró el rostro en la tela, permaneciendo en la misma posición casi inmóvil por un rato. Cuando finalmente descubrió sus delicadas facciones, sus ojos estaban llenos de lágrimas. El grupo se quedó en el campamento americano por más de 48 horas. Durante todo ese tiempo, Candy se ocultó en la tienda que les había sido asignada, dedicándose a atender la pierna de Flammy y luchando desesperadamente en contra de sus deseos de ver otra vez a Terry. Pero como ella estaba convencida de que era mucho más seguro, tanto para su honor como para su lastimado corazón permanecería lejos de él, resistió la tentación. Por su parte, Terry trató de verla de nuevo por diferentes medios, pero después de que Yulaine le regresara su ropa y Bottas creyó que Candy estaba aún enojada con él, por tanto, nunca se atrevió a visitarla en la tienda que ella compartía con sus pacientes. Uno de sus abiertos despliegues de rechazo había sido ya suficientemente doloroso para él. Al tercer día después de la inesperada llegada de Candy al campamento, el capitán Jackson ordenó alistar un camión para transportar el equipo médico a París. El clima entonces era mucho más favorable y no era conveniente perder más tiempo. Jackson decidió que, siendo que el camión médico estaba totalmente arruinado, entonces era necesario proveer uno nuevo, así que... como un chofer quien pudiese al mismo tiempo conducir y servir de escolta para las damas. Para gran pesar de Candy, el hombre que había sido asignado para llevarlos a París no era otro que Terry. Semejante elección no había sido casual. La elección no había sido casual el mismo Terry había solicitado ser asignado de Jackson. No le negó la petición porque estaba particularmente divertido por el cambio abrupto en las actitudes del joven. Es increíble lo que una mujer puede hacer en un hombre, decía el capitán. Era obviamente demasiado viejo como para no darse cuenta de lo evidente. La mañana del 18 de diciembre, los heridos estaban ya instalados en la parte trasera del camión, pero todavía estaba por decidirse el asunto referente a quien las dos enfermeras viajarían al asiento delantero. No obstante, el estado de Yulain no la dejó a Can de oportunidad de elegir. La rueda no estaba sintiendo muy bien tampoco de hecho su resfriado se ha convertido en una influenza y empezaba a experimentar los efectos de una temperatura ligeramente por arriba de lo normal. Pero la tos de Yulain tampoco mejoraba. Y como en la parte trasera del autobús había un pequeño calentador, el doctor le había recomendado bajar, viajaba con los demás enfermos. Todo eso resultó en que Candy y Terry viajaran juntos y solos en la cabina del conductor por el resto de la jornada. La sola idea se les hizo temblar las manos, pero por razones diferentes. Al principio fue terriblemente incómodo soportar el tenso silencio entre los dos, pero Candy sabía que el empezar una conversación podría llevarse a situaciones aún más peligrosas. Lo último que quería era a Terry hablando de su vida. Ella no deseaba escuchar cómo él se había casado con Susana, o peor aún, cuando habían tenido su primer hijo. Así que, a pesar de que sentía mucha curiosidad por saber las razones que Terry había tenido para enrolarse en el ejército, prefirió cerrar la boca y simplemente mantener los ojos fijos en el volante. ¿Cómo? En el horizonte. Por el contrario, Terry ansiaba preguntar por cada detalle aún esos, él quizá viablerían más, especialmente por ese asunto que le estaba picando en el alma y que aún había resuelto desafortunadamente después de que Hugo reunido el coraje para romper el silencio, se volvió a ver a Candy y descubrió que ella se había quedado dormida como un ángel. Fue entonces ¡Candy! Espera. No te duermas, cambiemos, yo manejo. Entonces Candy se pasó la silla y se durmió como un pequeño angelito. Fue entonces cuando Terry pudo darse el lujo de tener el camión por un instante y regalar a sus ojos con la visión de la mujer que había obsesionado sus noches y días desde los años de su adolescencia. El cabello de ella se empezaba a soltar desde el lazo que lo sujetaba en una cola de caballo y sus gruesas pestañas proyectaban suaves sombras sobre sus mejillas. Terry pensó en los profundos iris verdes que esos párpados ocultaban y concluyó que la esmeralda de su anillo era solamente un pobre imitación de los irredicentes ojos de Candy. Había soñado por largo tiempo con verse de nuevo en esos acuosos estanques para saciar la sed de su corazón, pero ahora que ella estaba tan cerca de él no podía compartir ella los sentimientos que inundaban su alma. La cabeza de Candy descansaba en abrigo negro extendido como almohada sobre la ventanilla del camión y sus brazos estaban cruzados como si hubiese abrazándose a sí misma. Terry reclinó el rostro suavemente sin poner la atención a las miles de campanas que empezaron a replicar en su cabeza. Como una clara evidencia en contra de lo peligroso de sus movimientos, se acercó lo suficiente como para ver una delicada vena que cruzaba por el cuello de ella, suficiente acerca como para inhalar la fragancia de rosas que él sabía bien ella siempre usaba, tan cerca como para rozar uno de los hombros de ella con su propio abrigo de lana. Luego, inclusive, al levantar una mano para buscar un toque, no solamente un suave y ligero toque de una de sus mejillas, pero unos centímetros antes de que sus dedos pudiesen alcanzar la suave piel, sus voces internas gritaron más alto que su deseo y abortó la caricia antes de que pudiese haber recibido ese nombre. no, no es honorable, sentenció, y reiniciando el motor de una vez más continuó el largo camino hacia París. Si Terry se hubiese atrevido a tocar la mejilla de Candy se hubiera dado cuenta de la fiebre que estaba empezando a encenderse en el cuerpo de la joven. No fue sino hasta un par de horas después de que Candy se despertó sintiendo una sed insaciable junto con una ligera irritación en los ojos el bosque había desaparecido para dar lugar a una vasta planicie. Sobre sus cabezas el sol comenzaba a ocultarse sobre el horizonte blanco. La atmósfera era tan plácida y abrumadoramente bella que Candy olvidó su enojo y recobró las fuerzas para hablarle al hombre que estaba en su lado. ¿Cuándo crees que llegaremos a París, Terry? Preguntó ella suavemente ignorando el efecto de sus palabras. El joven volvió la cabeza lentamente para verla. En su estómago un ejército de mariposas parecían revolotear por todos lados. Me llamo Terry canturrió una voz interna con gozo inesperado un gozo que apenas pudo controlar. Estaremos ahí esta noche logró contestar él con voz enronquecida ¿Estás ansiosa por regresar? Preguntó casualmente. De hecho, sí replicó ella mirando a través de la ventana como el paisaje nevado empezaba a reflejar la luz del sol. Poniente estoy preocupada por Yulaine necesitas descanso y medicina para tu tos. Entre más pronto mejor. Siempre preocupándote por los demás ¿no? Dijo él sonriendo por la primera ocasión en largo tiempo. Candy bajó los ojos tímidamente en la parte de las palabras de Derrick pero también porque sabía que la sonrisa del joven eran gemas raras que él ofrecía solamente a sus seres más queridos. Todavía recuerdo como siempre estabas cuidando esas amigas tuyas agregó Terry atreviéndose a hablar del pasado que les unía. La chica tímida con ojos grandes y la gordita de anteojos. Patino esta gordita defendió Candy sabiendo bien que Terry estaba jugando con ella. Esta vez también para Candy el juego resultó placentero. Ella se ha vuelto una dama muy distinguida y encantadora. Supongo que Annie es muy refinada también dijo entre risas bulonas eso si alguna vez se atreve a salir de su casa sin morirse de miedo por todo. Te sorpreterías de ver cómo ha crecido y madurado señor seguridad contestó ella levantando una ceja. Silbó el joven fingiendo sorpresa y supongo que no ha soltado a su catrioncito tampoco ¿Cómo está él? ¿A propósito? Preguntó Terry con ligero cambio en el tono de su voz muy en el fondo a nivel inconsciente Terry todavía mantenía ciertos sentimientos de desconfianza hacia Archie los cuales no se habían desvanecido ni con los años ni con la distancia. Está estudiando leyes ahora replicó ella con orgullo se graduará el año que viene leía cerca de la muerte de su hermano hace unos años mencionó Terry en un tono más serio realmente lo lamento él era un gran tipo sí en verdad contestó Candy con voz entristecida que no le gustó a Terry razón por la cual se apresuró a sacar un tema más alegre también leí en los periódicos acerca de Albert añadió suavemente fue una noticia impactante al saber que el hombre que una vez conociera nada más y nada menos que el señor William Andrew fue impactante para mí también replicó Candy con una risita pero ya me he habituado con el tiempo oye dijo ella con asombro parece que te has enterrado de muchas cosas sobre nuestra familia a través de los periódicos bueno no exactamente masculló Terry repentinamente entristecido lo que te he dicho es todo lo que sé de hecho eso fue hace unos dos o tres años ya ahora no leo los periódicos es curioso tampoco los leo mencionó Candy con acento distraído un poco perturbada por la certeza de que ella tenía una buena razón para evitar cualquier clase de periódico o revista siempre temerosa de encontrar noticias sobre su famoso interlocutor y la mujer que ella pensaba sería su esposa para entonces ¿cómo estás? preguntó Terry en susurro que acarició los oídos de ella con una brisa cálida quiero decir ¿cómo has estado en todo este tiempo Candy? preguntó Terry una vez más casi como una súplica he estado bien Terry muy bien mintió ella y la conversación decayó por un instante porque ella no se atrevió a hacerle la misma pregunta el camión dobló una curva y justo después de ella los jóvenes pudieron ver en la distancia una gran masa de agua moviéndose lentamente en una enorme torrente era el río Sena una clara señal de que estaban acercándose a París el atardecer estaba entonces en su momento más hermoso las luces rosas amarillas púrpuras naranjas y color duraznos de la tarde coloreaban la tierra en blanquecida y el bello rostro de Candy con matices multicolores en el horizonte el cielo azul casi encendido en llamas por el adiós del sol se confundía se confundía con las ceruelas profundidades del Sena unas ceruleas profundidades del Sena increíblemente hermoso pensó Terry y para un extraño efecto mágico sus pensamientos volaron hacia los oídos de Candy a través del viento invernal sí realmente hermoso replicó Candy con voz audible y sonrió el corazón de Terry dio un vuelco cuando se dio cuenta de que en una experiencia psíquica ella le había alcanzado sus pensamientos por un segundo sin darse cuenta eso les había pasado antes o al menos él creía que había sucedido en una ocasión en una callada tarde en Escocia cada se había olvidado el suceso pero ahora era más claro que nunca la mirada constante la sonrisa perfecta la palabra precisa pensó Terry ¿por qué todo tiene que ser tan perfecto cuando estoy con ella? ¿siente ella lo mismo? ¿siente lo mismo cuando estoy con ella? una vez su mente le jugaba rudo llevándose de nuevo la negra brecha que él quería evitar el sol desapareció finalmente en el horizonte pero la luz distante de París se reemplazaron de pronto Terry y Cante suspiraron internamente cuando miraron el destello titilante de la ciudad sabían que su adiós se estaba acercando ¿sería esta vez adiós para siempre? el corazón de Terry estaba latiendo con tanta fuerza que el joven tenía miedo que ella lo notara pero mirando de reojo la muchacha pudo entender que ella estaba demasiado absorta en sus propios pensamientos como para percatarse el bullicio interno del joven pregúntale ahora le gritó una voz interior hazlo ahora o nunca lo sabrás y tú necesitas saber Candy dijo finalmente con voz temblorosa yo yo quiero disculparme por mi rudeza el otro día creo que no logré dar a entender lo que realmente quería decir comenzó mientras Candy abre los ojos con perplejidad totalmente asombrada ante las palabras de Terry lo último que ella esperaba era que él se disculpara por su comportamiento eso no era muy típico en el arrogante Terry y ella lo sabía está bien Terry replicó la joven yo tampoco fui muy amable Candy no quería dar a entender que las mujeres no son suficientemente capaces como para ser útiles en esta guerra continuó él con el corazón temblándole yo solo me preguntaba por favor no me malinterpretes me preguntaba cómo fue que tu esposo te dejó venir a Francia quiero decir si yo fuese el esposo Candy exclamó en shock sin dejar a Terry terminar su frase ¿de dónde sacaste esa idea Terry? yo no estoy casada Terry detuvo el camión pisando el fondo del freno con todas sus fuerzas ¿no estás casada? dijo él con renovada furia en los ojos por favor Candy no juegues conmigo sobre eso ¿crees que soy tan estúpido como para no darme cuenta que esos anillos en tu dedo? y diciendo esto Terry tomó con fuerza la muñeca izquierda de Candy jalando la muchacha hacia él hasta quedar peligrosamente cerca ¿podrías decirme por favor señora de no sé quién qué significa este anillo de diamante si es argolla matrimonial? explotó él dejando salir toda su frustración Candy no se dio cuenta súbitamente que Terry había visto los anillos que el señor Doval le había dado antes de morir de algún modo que el joven había supuesto equivocadamente que se trataba de los anillos de compromiso y boda de la joven pero lo que ella aún no entendía era la razón que él tenía para estar tan molesto ella había visto esa expresión en su rostro antes ¿cuándo? ¿cuándo había sido? Terry estás equivocado se apresuró ella a aclarar esos son los anillos esos anillos no son míos más bien me los dio una respetable caballero que murió en mis brazos en el frente dijo sacándose los anillos del dedo mire la descripción adentro Terry aún receloso tomó una argolla que Candy le estaba dando y la miró unas letras y números grabados en el interior del anillo Marius et Lucille abril 14 1893 la cabeza del joven empezó a sentirse terriblemente mareada cuando finalmente despegó los ojos del anillo ¿cómo puede ser esto? preguntó atontado yo estaba seguro de que te habías casado hace más de un año lo leí dijo devolviendo el anillo a su dueña ¿lo leíste? preguntó Candy perpleja ¿cómo puede ser eso? yo yo tartamodio Terry leí en el periódico que te ibas a casar era solamente una breve nota diciendo que la señorita Candice Wayandri se había comprometido con un joven millonario que seguramente contraería matrimonio muy pronto sin embargo no se mencionaba el nombre de él después cuando te vi usando esos anillos supe que efectivamente te habías casado bueno pues obviamente fue un error porque yo nunca he estado comprometida ella se interrumpió abruptamente espera un momento creo que entiendo de dónde sacaste esa idea dijo Candy chascando los dedos entonces empezó a reírse a carcajadas dejando a Terry en una confusión mayor ¿qué te parece tan gracioso? preguntó Terry algo molesto verás Terry ¿te acuerdas de Neil? preguntó ella desafortunadamente replicó el joven contrariado por la manera mención del según él era el más aborrecible de todos los seres humanos que había conocido entonces tú también encontrarás muy gracioso este asunto dijo ella riéndose ¿puedes creer que el retrasado mental tuvo la idea de enamorarse de mí? de entre todas las mujeres estalló ella en más carcajadas muchas emociones cruzaron por la cara de Terry pero ninguna de ellas podría haber sido calificada como diversión el imaginar a Neil persiguiendo a Candy no le representaba un asunto gracioso para él eso no nos dice que Neil no es tan estúpido como alguna vez creí comentó Terry sin darse cuenta del cumplido implícito en sus palabras pero no me parece tan gracioso como tú pareces tomarlo es verdad que no lo encontré gracioso tampoco cuando sucedió especialmente cuando él y su hermana trataron de forzarme a un matrimonio arreglado ¿puedes imaginarte eso? dijo ella poniéndose seria ¿quieres decir que ese maldito bastardo trató de ponerte sus sucias manos encima? preguntó él visiblemente enojado Candy vio de nuevo el brillo colérico en los ojos de Terry y finalmente pudo identificar el momento que ella había visto la misma expresión en sus ojos pero primera vez había sido el Blue River el mismo día que él había preguntado sobre Anthony bueno ellos nunca pudieron salirse con la suya replicó ella inmediatamente para calmarlo Albert nunca les habría permitido forzarme a hacer algo que yo no quisiera pero lograron publicar un artículo en los periódicos locales sobre el supuesto compromiso esa era la nota que tú debes haber visto concluyó ella nunca he estado comprometida en matrimonio con nadie te lo puedo jurar y no había necesidad de que usaras un lenguaje tan vulgar frente a una dama señor Granchister terminó ella regañándolo Terry la miró todavía demasiado pasmado como para disculparse por haber llamado a Neil maldito bastardo haciendo gala de su inglés británico vulgar de hecho a Terry no le hubiera podido importar menos mil nils o ni un millón de bastardos que este mundo pudiese tener la verdad es que la tierra completa pudo haberse colapsado junto con aquel momento que él no hubiese notado ni un tanto ella no estaba atada de ningún hombre era libre después de todos esos años ella era libre Terry no sabía si debía reír o llorar en ese momento Terry le llamó Candy por tercera vez si replicó finalmente dije que debemos continuar el viaje sugirió ella realmente confundida ante los volubles cambios de comportamiento en Terry ¿qué es lo que pasa? se preguntó ella internamente siempre había sido impredecible pero eso ya demasiado se pone parlanchín y juguetón un rato luego se enoja y más tarde ni siquiera nota que estoy aquí no sé cuánto más mi pobre corazón pueda soportar esas condiciones Terry incendió el motor de nuevo y así continuaron su camino bajo el cielo nocturno de París una vez el más profundo silencio les invadió junto con una onda de tristeza los dos sabían bien que el fin de aquel viaje juntos estaba a punto de terminar una vez que llegaron a la ciudad Candy empezó a indicar a Terry el camino hacia el hospital y de alguna forma el hecho de enfrascarse en esa tarea aligeró la atmósfera entre los dos Candy empezaba a sentirse mareada el tiempo que la fiebre la invadía pero la responsabilidad que aún le pesaba sobre los hombros la mantenía despierta y alerta estaba resuelta a llevar sus pacientes y amigos a un lugar seguro tan pronto como ellos se estuviesen descansando en camas cálidas y amplias limpias con doctores y enfermeras para cuidarlos entonces ella podría tomar el descanso que necesitaba toma esta calle ahora dijo ella estaremos ahí enseguida tomaron una ancha calle y pasaron a un lado del parque el mismo que en que Candy y Eve habían tenido su última conversación antes de que Candy partiese para el frente finalmente un par de cuadras más adelante pudieron avistar avistar un gran edificio hacia el cual se dirigían Candy no sabía si sentirse feliz porque su odisea había terminado al fin o terriblemente herida por la separación cruel que estaba a punto de enfrentar estacionaron su camión y mientras Terry se apeó para comunicarse a los pasajeros que habían llegado a su destino finalmente Candy corrió hacia el hospital para pedir la ayuda que necesitaban para transportar los heridos un segundo después todo pasó demasiado rápido y confusamente Terry se sintió casi como un inútil entre el ejército de enfermos que aparecieron de la nada para llevarse a los pacientes entre la confusión Terry pudo ver que Candy se reclinaba sobre el camión como si estuviera a punto de desmayarse ¿estás bien Candy? preguntó el preocupado si estoy bien dijo ella en un murmullo sin saber realmente si tendría o no las fuerzas para decir las palabras que sabía decir yo yo realmente aprecio tu ayuda en todo esto Terry no tienes que hacerlo dijo él sintiendo que las lágrimas empezaban a avanzar en su camino hacia sus ojos sinceramente espero que esta guerra continuó ella con débil voz terminé pronto ¿y tú? tú puedas volver a casa con tu esposa Susana terminó ella sin poder ocultar su tristeza ¿mi esposa Susana? preguntó él frunciando el ceño Candy jamás me casé con Susana ella murió hace un año dijo él llanamente ¿ella murió? logró decir Candy antes de que su cabeza empezara a darle vueltas violentamente hasta caer desmayada en brazos de Terry Candy Candy la llamó desesperadamente la enmienda levantaba el cuerpo de la muchacha en sus brazos Terry corrió con la joven desmayada en dirección del hospital pero no necesito gritar para ayudar no gritó por ayuda a largo tiempo porque fue inesperadamente interceptada por un joven doctor que corrió a contarles los encontró en el vestíbulo del hospital Candy gritó el médico con una mezcla de felicidad y preocupación en la voz Dios mío ¿qué te ha pasado? se preguntó sin siquiera mirar a Terry solamente le tomó un segundo arrancar al joven de los brazos de Terry quien a pesar de su renuencia a pesar se separó de la joven tuvo que dejarla ir sabiendo que aquel extraño el frente de él podía ayudarla de una forma en que él no sería capaz el hombre de la bata blanca desapareció en el laberinto del hospital tomando a Candy en sus brazos mientras Terry permaneció en el vestíbulo sin saber qué hacer con su corazón inquieto Terry aguardó en la sala de espera por cerca de una hora después de ese tiempo un rostro familiar apareció enfrente de él él reconoció una de las enfermeras que viajaban con Candy la misma que le había devuelto su ropa era Julaine ella estará bien sargento comenzó la mujer tímidamente todavía tiene fiebre pero es muy fuerte y recibirá toda la atención que necesite el tiempo que pasó bajo la nieve fue muy dañino entiendo dijo Terry roncamente usted cree que pueda verla quiero decir verla antes de partir Julaine no pudo evitar al sentirse conmovida por la mirada preocupada del joven y le correspondió con una sonrisa de simpatía por supuesto sargento replicó supongo que tiene que unirse a su batallón lo antes posible así es señora aseveró partiré tan pronto como pueda ver a la señorita André entonces sígame dijo ella empezando a moverse entre los corredores caminaron a lo largo de los inmensos pasajes blancos por un momento el más completo silencio parecía reinar en derredor pero de vez en cuando un gemido masculino de de algún lado parecía romper la inquietud de la noche finalmente llegaron a un pasillo estrecho que llevaba a los dormitorios de las enfermeras Julaine se estuvo para señalar una de las puertas indicando que Candy se encontraba en aquel cuarto ella debe estar aún dormida por el medicamento que le dio el médico pero puede permanecer con ella tanto como quiera dijo Julaine amablemente ahora si me disculpa tengo que entregar un reporte acerca de los heridos que trajimos la mujer asintió y desapareció entre los corredores Terry acercó a la puerta y se dio cuenta de que estaba entreabierta pudo percibir una suaveva masculina que se salía del cuarto cuando estaba hablando en francés Terry empujó la puerta suavemente para ver claramente la escena que lo apuñaló por la espalda el mismo joven médico que se había encargado de Candy estaba cerca de la cama de ella sosteniéndole la mano de la rubia dormida Munamur decía el hombre en un tierno susurro tú dirás bien mi amor te vas a mejorar cuídate con todo mi amor y después vas a volver a sonreír como siempre Terry deseó ni haber entendido las palabras ni haber visto el amor puro en los ojos del joven quien no era otro que Yves pero su padre le había obligado a tomar clases de francés por los largos años y su corazón reconocía muy bien esa sensación de escozor que tenía cuando un rival potencial aparecía como para no entender lo que estaba pasando ante sus ojos Terry tocó la puerta para hacerle saber a Yves sobre su presencia los ojos de ambos hombres se encontraron y en un segundo cada uno pudo leer el mensaje escrito en la mirada del otro disculpe señor dijo Terry con su mirada más fría me gustaría saber cómo está la señorita Terry Yves sintió un escalofrío en la piel cuando la voz profunda de Terry se hundió en sus oídos repentinamente el arrogante hombre enfrente de él parecía ser la criatura más desagradable del planeta alguien que él debía mantener lejos de Gandhi pasara lo que pasara ella estará bien dijo Yves dejando la silla en la que se hallaba sentado está bajo el cuidado de manos profesionales señor terminó al tiempo que bloqueaba la entrada para Terry ya veo Terry mirando a Yves murmuró con franco estén realmente espero que ustedes hagan bien su trabajo por aquí porque la dama que está ahí merece lo mejor solo lo mejor especialmente después de que todas las cosas que han tenido que pasar últimamente puede estar seguro de eso replicó Yves cerrando la puerta Terry sintió un irresistible deseo de empujar al hombre que le estaba negando el derecho de estar al lado de Gandhi al menos por unos minutos antes de su partida pero entonces sus voces internas hicieron darse cuenta que aun cuando alguna vez él había tenido derecho sobre Gandhi era muy probable que ese hombre frente a él pudiera ser presente dueño de tales privilegios no me he comprometido con nadie había dicho Gandhi durante el viaje pero ella no había mencionado las palabras salir con alguien tener novio o inclusive amar a alguien porque un hombre se dirigía a una mujer del modo en que ese doctor lo había hecho cuando pasaba y pensaba que ésta estaba a solas con la bella durmiente en aquel pequeño cuarto ¿podría este hombre significar algo para Gandhi? esa pregunta martillaba la cabeza de Terry con golpes tan inmisericordes que no logró articular más palabras y solamente se dio la vuelta tomando su oscuro camino hacia la salida del edificio cuando estaba aun caminando entre los interminables corredores Jolaine corrió a alcanzarlo señor lo llamó ella ¿cómo la encontró? preguntó inocientemente muy bien cuidada creo yo señora dijo él tristemente ya veo musitó ella entendiendo que Eve había estado con Candy cuando el sargento había entrado al cuarto ¿podría hacerme un favor señora? preguntó él melancólicamente sí por supuesto cuando ella despierte dígale empezó él pero luego se detuvo dudoso pensándolo bien no les diga nada terminó él haciendo un saludo con la cabeza para luego desaparecer en la noche helada tú se ết